La música andina es tan compleja y rica como la cultura andina. Tiene una serie de géneros y variantes. Una de ellas es la lírica, quizá algo culteranista, sofisticada. Su gran precursora en el siglo XX fue Ima Sumac. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucida Altaos y el tema de hoy es la lírica andina. Tiempo Después Buenas noches Lucía. Esta noche nos toca tratar un tema que tiene que ver con una variante de la música andina. Quizá un tema sofisticado, algo académico y por qué no decirlo cosmopolita, que es el tema de la lírica. Tenemos el gran legado de Ima Sumac y es una especie de gran precursora del género y vamos a tratar de explicarles un poco a nuestros televidentes de qué se trata esta variante interesante. Esta lírica andina, que en verdad, más allá de todas las cosas que nos van a contar el día de hoy, creo que una de las cosas más importantes es que va a preservar, mantiene viva la cultura, toda esa cultura tan rica que tenemos, esas tradiciones, estas maneras de comunicarse también en los Andes. Entonces, bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos primeramente a Miguel Morinari, que él es director ejecutivo de Sinfonía por el Perú. Hola, Miguel. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ustedes. Y la oportunidad de hablar de un tema que también es un descubrimiento, tratar de encontrar cuáles son sus orígenes, por dónde se ha ido definiendo, ¿no? Este nombre de lírica andina. Bueno, sí. Interesante. Y esta noche también nos acompaña Silvia Falcón. Ella es antropóloga y soprano. Ojo. Hola, Luis. Buenas noches. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, empecemos con la teoría un poquito, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de lírica andina, para que se enteren nuestros televidentes, ¿de qué género realmente estamos conversando? Bueno, yo creo que ha sido una manera de definir una forma de canto donde el intérprete, en este caso, cuando Ima Sumac aparece en el escenario en la década del 40, con una voz de soprano, con una voz tal vez que nos recuerda el canto lírico de la ópera, ¿no? Incluso ella quiso ser cantante de ópera en un comienzo, ¿no? Y cantó algunas zarzuelas en Lima en aquellos años. Y de la mano de Vivanco, compositor, ayacuchano, folclorista, que tenía una compañía de música folclórica, comenzó la historia de esta gran cantante que conquistaría el mundo. Y de alguna manera le dio esa categoría, esa categoría de importancia y generó la aparición de otras cantantes, ¿no? Y a partir de ahí se comenzó a hablar de la lírica andina. Yo creo que las voces agudas en la sierra peruana, sobre todo en la sierra, en el Perú en general las voces son agudas. Tenemos muchos tenores y muchos sopranos y casi ningún barítono ni bajo, ¿no? Por determinadas características. Juan Diego Flores dice que es el agua, no sé. Esa es una broma, por supuesto. Pero el repertorio que marca Ima Sumac como cantante, ¿no? A comienzos de los 40 y que en la década del 50 conquista Hollywood y a través de Hollywood el mundo, hacen de esta figura, ¿no? Una figura que atrae la atención de muchas otras cantantes peruanas y aparecen cantantes como Zuray Zurita, como Siguarquente, como Guaraguara, como Mila Ceballos, que siguieron esa tradición y que tuvieron en esa época su época de oro. Llevadas al cine, al cine mexicano. Claro. Ahora, justamente tú, Silvia, eres una representante actual, digamos, de este género, de este tipo de música. Sí, es interesante. Bueno, como dice Miguel, ¿no? Con Miguel, justamente yo cuando empecé el trabajo, una de las principales cosas en mi proceso de aprender sobre el repertorio, y manejar un poco más el repertorio del lirismo andino, y entender el lirismo andino en general, era este... ¿Por qué le llamaron lirismo andino, no? Eso es lo primero que conversábamos. Me acuerdo cuando por primera vez hablé con Miguel, me dice, pero el lirismo andino, ¿de qué estamos hablando? Las sopranos de coloratura andina. Y es interesante porque sí, yo creo que viene básicamente la definición por el color de la voz, ¿no? Por el alcance de la voz, pero el proceso por el cual pasaron los inicios de la coloratura y de las sopranos, es muy interesante porque marca, yo creo, una continuidad entre el nacimiento de otra época en la historia musical del Perú. Porque ya viene siendo una consecuencia muy, muy interesante de la maravillosa época de los compositores de inicios del siglo XX, ¿no? Recordemos, este año se cumplen 100 años del estreno del Cóndor Pasa, y Daniela Lomía Robles en 1913 ya había hecho la zarzuela del Cóndor Pasa. Y para hacer esa zarzuela teníamos 20 años atrás de creación de más música. Yo estoy casi, casi convencida de que ha sido gracias al Teatro Cusqueño de finales del siglo XIX que hemos podido encontrar este otro hito de identidad, ¿no? Ahí empezó a gestarse porque Cusco fue muy fuerte en representaciones escénicas y fue bastante, bastante influyente la escena teatral en Cusco. Y a partir de eso se hizo música para el teatro, ¿verdad? O sea, para las puestas se hicieron música especializada y más adelante empiezan a incluir voces. Entonces, creo que realmente ver todo ese proceso es apasionante para mí porque... ¿Y en ese proceso, en esa historia que estás contando, Ima Sumac, por ejemplo, en dónde es que empieza? ¿Cuando se introducen las voces o después? Claro, después. Porque así como dice Miguel, Ima viene a tener todo el auge a partir de los 40, ¿no? Ella y Moisés trabajaron arduamente desde los 40 y tenemos que el punto más alto de su carrera lo alcanzó en el 50, 54, pasados en la década del 50. Pero ya teníamos este precedente de las grandes compañías. O sea, las grandes compañías, las compañías incaicas, digamos así, que tocaban en esta fiesta de Amancaes, en la Pampa de Amancaes. La Pampa de Amancaes ya tenía auge en el 27, se creó en el 23, en 1923. Entonces, ahí ya llegaban compañías con todas, con parsas completas de danza y las grandes protagonistas eran las sopranos de coloratura. Ahora, sí, sí, y tendríamos que remontarnos de repente, incluso más atrás, ¿no? Si hablamos de la música barroca andina, el barroco en América nació en Cusco. Exacto, nació en Cusco. O sea, la partitura más antigua de América es una pieza coral, se llama el Hanan Pacha. ¿Y quién es el representante? ¿Quién es el creador de esta...? Bueno, es un compositor español, maestro de capilla de la iglesia de Andahuaylillas, en este órgano que acaba de ser restaurado, que es de 1610. Sí, pleno auge del barroco, pues, en el principio del 17. Y a mediados del siglo XVII se compone el Hanan Pacha, que es la pieza más antigua de América, la partitura más antigua, que es una pieza coral maravillosa, y la influencia, pues, de la música, y la importancia que la música tiene en toda esta evangelización. Exacto. Nace en la iglesia, no siempre. Y unida a las fiestas populares, ¿no es cierto?, en todos los pueblos de nuestra tierra y de América toda, ¿no? Ahora, este, voy a pecar de purista. Para un purista de la cultura andina, este tipo de géneros, como la lírica andina o la ópera, que hubo entre finales del XIX y comienzos del XX, ¿no? Aquí en Lima se estrenaban óperas con temas andinos. En la época de Leguía, en el indigenismo, había teatro andino, pero para los puristas, pues, ahí lo andino simplemente era la forma, el decorado, los vestidos, pero los temas, las estructuras, los personajes de esa época eran básicamente occidentales. Sí, bueno, la estructura del teatro y de la ópera desde ese entonces es totalmente occidental, ¿no? Y se nutría, pues, obviamente, por ejemplo, los Ollantay de Baja Riestra. Claro, Ollantay, por ejemplo, cuando se estrenó Ollantay. Antes de Ollantay hubo una ópera que se acaba de reestrenar, que es Atahualpa, de Carlos Enrico Pasto, compositor del siglo XIX, compositor contemporáneo de Verdi. Es una ópera italiana. Y está cantada en italiano. Y está cantada en italiano y todos vestidos de incas, ¿no? Y todos vestidos de incas. Claro, entonces yo creo que la ópera le da esa... es una dimensión distinta. Y legítima, ¿por qué no? Y legítima totalmente, ¿no? Porque es un arte mayor, ¿no? De gran espectáculo. El mismo Verdi, ¿verdad? El mismo Verdi compuso, ¿cómo se llama? Alcira. Alcira inspirada en una... En una obra de Voltaire, ¿no? Exacto. Y que, digamos, musicalizó, obviamente, al estilo y recreó. Pero, en cambio, Atahualpa sí tiene elementos peruanos. ¿Por qué? Porque Pasta vivió en Perú desde 1855 hasta 1890 y algo. Y entonces tuvo este contacto, ¿no? Real con la música. Pero la música... Si hablamos de purismo... Claro. Digamos, si hablamos de purismo... Ya nada, en la música... ¿Qué cosa podría ser pura? Sí, ¿qué cosa podría ser pura león? La música española... Bueno, el arte, el arte mismo andino... Cuando tú ves el arte popular y todo, ahí tú ves el barroco, las imágenes del cristianismo. Entonces ya todo es un estizaje cultural o sincretismo. Que se aprecia... Cuando uno llega al Cusco, por ejemplo, el primer contacto es de esta fusión absoluta, ¿no? Pero justamente cuando tú hablas de este purismo, Ima Summa fue muy criticada por esto. Claro. Fue muy criticada. Porque encima se fue a Hollywood y ya como que se desmitúa, ¿no? Claro. Injustamente, ¿no? No, injustamente hasta prohibida, ¿no? Por incluso... Por los nacionalismos de esa época, ¿no? Sí. Los indigenismos de esa época. Los indigenistas de esa época, claro, hablaron muy mal de ella, ¿no? Arguedas. Arguedas, hablaron muy mal de Moisés. Sí, critica a Ima Summa y a Moisés. El mismo Moisés también habló mal de ella. No, bueno, él es el que componía con... No, por eso digo, pero no, ya. Por eso digo él mismo. No, 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 claro. Entonces, claro, ese era un momento tal vez donde estaba de moda ser muy purista, entre comillas, ¿no? Pero realmente el aporte de esta mujer, digamos, de Ima Summa, más allá de su voz y más allá, y de la pareja, ¿no? Moisés Vivanco y Ima Summa, está, radica en haber puesto a niveles, digamos, como ningún otro artista en la historia, creo, del Perú, ¿no? El nombre del Perú en todos los rincones del planeta. Claro, claro. Y hay una anécdota de Igor Stravinsky, el famoso compositor, que se encuentra con un periodista peruano en Italia, y el periodista se acerca y le dice quién es, y le dice que es peruano. Ah, como Ima Summa. Como Ima Summa. Maravilloso. Bueno, con esa idea y con esa imagen nos vamos a ir a un corte y continuamos con la lírica andina. Maravilloso.